Bueno, aquí estamos con algunas llamadas, agradezco infinitamente, realmente se están comunicando la gente, están atestados los teléfonos, las líneas telefónicas, tratando de comunicarse con nosotros, agradezco infinitamente. Preguntando de repente qué experiencia me dejó Dafne, por ejemplo, del DF, qué experiencia me dejó a lo largo de todos estos años el éxito de haber recorrido tantos países, qué sé yo, Dafne, la música tiene eso, la música tiene la posibilidad justamente de recorrer el planeta y tiene esa facultad que te comunica en forma directa, como en este caso, con la gente, y es maravilloso, la experiencia crece día a día y sigo yo mismo sorprendido de lo que me pasa. ¿Por qué te ausestaste tanto tiempo? Pregunta Naomi Ramírez. En realidad hace tres años de mi último álbum Bar Imperio, que seguramente vamos a ver el vídeo, en poco rato más. No me ausente tanto, me tomo mi tiempo, me alejo un poco, compongo, pienso lo que voy a hacer y bajo al ruedo otra vez. Tres años no creo que es demasiado como para hacer, en este caso, como salir vivo, que es un disco doble. Sandra Fernández también pregunta, después de componer el tema SAS, bueno, acá me conoce Sandra, sin duda, tener alguna idea de que podías saber cómo llegaste a ser el rey del rock, bueno, te agradezco Sandra, la monarquía está abolida, pero te agradezco, sos muy generosa de repente. No, jamás hubiera imaginado que hubiera tenido la posibilidad de haber recorrido tantos lugares y haberme conectado desde un lugar muy chico de la Argentina con que mis letras podían haber llegado y que mi música podía haber llegado a tantos lugares y que se haya compartido tanto espíritu de repente a lo largo de todo este tiempo. Realmente me sigo sorprendiendo también. Bien. Estela pregunta, ¿alguna vez compusiste obras sinfónicas? Sí, sí, que he compuesto, estoy casi terminada una ópera. Es neoclásica, es decir, hay elementos electrónicos, pero también es una obra compuesta para coro y orquesta de 80 piezas, así que el problema es que no tengo de repente todavía cómo financiar ese proyecto, este es un proyecto muy elevado. Y por ahora, Estela, rock and roll puro, a puro rock and roll, como el disco que acabo de editar. Salir Vivo es un disco de rock and roll a mil. Brenda, Brenda, también de DF, muchas felicidades por tu regreso y, bueno, augura, gracias Brenda, beso. Y, bueno, nada, seguimos. ¿En qué año grabaste la canción Obsesión? Pregunta Gabriela. Ah, Gabriela la grabé en el 90, se editó en el 91 Obsesión. Tenemos una llamada telefónica. Hola. Hola. Aló. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Con quién hablo? Ah, con Ángel. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Qué decís? No, quiero decirte que me gusta mi música. Te agradezco mucho, Ángel. Claro. Te agradezco realmente, Nero, por comunicarte. Si tuvieras que elegir una canción mía, ¿cuál elegirías? La que sea, todas me dan igual, igual de padre. Bueno, sos muy generoso. Gracias por comunicarte. Otra llamada. ¿Ivan? Aló, ¿cómo va? Hola, soy Miguel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Tocayo? Eh, te llamo de Colombia. ¡Uh, loco! ¿De Colombia, en serio? Sí, te llamo de Colombia y, pues, lamentablemente, pues, me he tenido la oportunidad de conocer muy bien tu música, pero una canción que me hace brincar mucho es Atado a Sentimientos. Ah, bueno. Y, pues, sigo aprendiendo a tocar guitarra y esa canción la estoy practicando mucho, porque cuando aprenda voy a querer tocar la canción. Fantástico. Mirá, nos vamos a comunicar a través de www.miguelmateos.com.ar, que es mi sitio, y mandame de repente cuando la tengas, por ahí, cuando estés por Colombia, la tocamos juntos. ¿Te parece? Bueno, sería muy bueno y... Un abrazo, un abrazo para todos los colombianos, realmente, de corazón, ¿eh? Gracias. ¡Otra llamada! A ver... Miguel, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Quién habla? Habla Toño. ¿Cómo te va, Toño? Soy un fan tuyo de toda la vida. ¿Qué decís, hermano? ¿Cómo andás? Este, mira, quiero desearte muchas felicidades en este nuevo proyecto. Gracias. Además de preguntarte en la canción de Peace and Love, ¿qué era lo que te motivó a hacerla? ¿Lo que vimos en el video, o tenía algo más de fondo? No, lo del video fue una locura posterior, ¿no? La motivación de la canción y de haber denominado al álbum Peace and Love tiene que ver con una carta de una chica nicaragüense de 15 años que me llegó a la oficina de mis representantes en aquel momento, de repente, y que agradecía porque habíamos hecho, cuando Nicaragua retoma el camino de la democracia, después de tanta lucha civil, hubo un festival muy grande en el cual fuimos muchos artistas de distintos géneros, y yo me encontré con mucha gente que me conocía con cassettes así viejos y de ruidos, de repente conocía temas míos de años, y así que me encontré con un público muy ávido, y recuerdo esa carta, agradecimiento, en forma devocional de esta chica, y firmaba abajo con la palabra Peace and Love, es decir, escrita P-I-S-A-N-L o B, corta, así en forma fonética, de allí viene la palabra. ¿Seguimos? Sí, sí, Miguel, oye, no hacer gira por aquí, por el estado de... Mirá, estamos en este momento en un proceso de, bueno, de la presentación promocional del disco, y estoy, sí, en, obviamente, cómo no voy a venir a México a tocar, Estamos tocando el 22 en un acto muy interesante que tiene como un ribete solidario muy importante en un festival, en un evento que se va a hacer en la Plaza de Toro de aquí del DF con otras bandas mexicanas nuevas y que yo no conozco, pero de gran repercusión y también con el tri, o sea que también tengo el gusto, el privilegio de estar compartiendo primera vez el escenario con ese grupo que yo admiro realmente, también con los albores del rock en tu idioma. Así que por ahora esa presentación a modo de aperitivo y en febrero yo creo que vamos a empezar con la gira ahí sí por todo el territorio de la República Mexicana. Bueno Miguel, muchas gracias y muchas gracias. Un abrazo hermano, gracias por todo, gracias por llamar. Y ahora otra llamada en este momento está entrando, hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? ¿Con quién hablo? Con Adriana. Adriana, ¿cómo va? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, viéndote. ¿Ah sí? Sí, sí. ¿Estás tirada en la cama viendo la televisión? Bueno, no en la cama, sentada. Bueno, ¿con un café de por medio? Sí, muy sabroso. ¿Ah sí? Sí, bastante. ¿Quieres? No sé, describímelo porque es medio difícil que lo pruebe de aquí, pero si me lo describís de repente, ¿cómo es? ¿Amargo o dulce? No, es amargo. ¿Es amargo? Sí. Ah, a mí me gustan las cosas dulces. Pero por la voz que tenés, me parece que sos una mujer muy dulce. Bueno, dicen mucho de eso. Bueno. Bueno, nada más a decirte que desde hace añísimos soy tu fan, me encantan mucho tus canciones. Muchas gracias. Me gustan mucho tú y la verdad que qué bueno que estás de nuevo aquí en nuestro país. El privilegio es mío, lo dije hoy en todo el transcurso de las presentaciones de prensa que hice. Estoy muy feliz de reencontrarme con el público mexicano. Bueno, así que un beso, te agradezco, sos generosa, exageradamente generosa. Así que te mando un beso y gracias por llamar. No, gracias. Chao, querido. Másame un beso, ¿no? Chao, un beso. Gracias, bye. Y ahora...